¿Vieron eso? No lo había visto Ay, no lo puedo agarrar ¿Erik? No, 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 what the fuck is that? ¿The fuck is a pinche enojo o qué? ¿Qué te Beng? ¡At eso sí! ¡Ahhh! ¡Qué recap! ah ok ah 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 wow wow oh the fuck is that ah ah ok oh hello hello what's going on with you girl dame dame de comer wow thank you thank you thank you you saved my life ahi estan los hijos de la verga oh my god verga wey tremendo putazo que me oigan que pedo wey yo estoy viva no fucking wey oh yeah no oh 1, 2, 3, 4 ok oh no 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 fuck myself bro i guess when i get there i need to jump to the other side at which k out Así que corre, corre, corre corazón, porque así me gusta como lo yey yey. De hecho no va a perder. A la verga. ¿Y esos quiénes son? ¿Son embriones? ¿Es el aborto? ¿Son fetos? El ingeniero. Fue tu ingeniero, fue tu ingeniero. Me voy a usar ese pinche mono porque baja un ruido en la chinga. A few moments later.